¿Qué pasa chavales? ¿Capítulo 3? ¿4? ¿Capítulo 3 todavía? No, ¿no? Era capítulo... ¡Hostia! Es verdad, tú, espérate, 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 que me he equivocado. Bueno, a ver, os cuento rapidísimo. Acabo de cerrar en directo, porque había mucho lag en directo, en plan hice un directo, ¿vale? Luego lo volví a hacer, en plan, y cambié algunas cosas para ver si funcionaba mejor, pero que va, seguía habiendo bastante lag, así que los he borrado en los dos directos. El que hicimos ayer, pues fue bastante bien, no había lag, lo pasamos muy bien, además que, bueno, ya sabéis que a mí estas cosas me gusta hacerlas en directo y demás. Pero nada, no sé por qué hoy le ha dado la gana de estar todo bugueado, así que hoy, el capítulo de hoy va a ser, no sé, 15 minutitos, ¿sí? De todas formas, claro, ya he perdido un poco de tiempo, así que ya no va a hacer un capítulo largo, pero bueno. La cuestión es, entonces, el problema es que se ha perdido, desde el capítulo 3, se ha perdido a lo que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Pero bueno, no ha pasado mucho, realmente. O sea, lo poco que hemos hecho hacía hablar con el pibe este que conoció a Link, para mejorar la... que podemos mejorarle la espada y todo el rollo este, ¿vale? Vale, ya estaría, perdóname. Entonces, tenemos que investigar la brecha de Gerudo, ¿vale? La brecha del desierto, que estamos aquí, vaya. Mira, vamos a agarrar esto del tirón. Estamos en los ácids. Esta parte, chavales, me recuerda un montón a... Uy, me recuerda un montón a los ácids de Brezo de Wild, es la opcia. Y es más súper bonito, ¿eh? Vale, flipa. Vale, esto... Aquí no tendría que estar mercadero, ¿eso no es? Ah, vale, aquí, aquí. Vale, vamos a hacer... Bienvenida a mi tienda de zumos. Vamos a hacer... Vamos a hacer un zumo, vamos a hacer un zumo. Ya, pero te poteo muchas cosas. Un líquido, un fragante, usarlo en una potencia perfecto, finos colmillos, mucho gusto, usarlo en una potencia más especial. O sea, si yo hago así, ¿qué pasa? A ver, vamos a probar, vamos a probar. Ya verás tú la mierda que va a salir. Esto que hay un rolo de 6 y todo listo. Hostia, el pece que da que la vi, a ver, la piraña. Claro, van a salir esos pechosos en los zumos turbios. Hostia, hostia, qué gracia. Muchas gracias, mal, eso, la verdad. Pero entonces, ¿para qué sirve? En plan, yo creo que se va a ponerlo en esto mismo, ¿no? A ver qué sale. Hostia. Hostia. Zumos vital, dulce, ni tan mal, ¿no? Me flipa esto, chumano. O sea, en Breath of the Wild, tíos de Kino, ya sabéis que... Que sí, que tienes hermanos y que hay un montón como tú por ahí, ¿no? Vale, perfecto. Me encanta esto porque es como Breath of the Wild, pero en vez de comidas y platos son... ...bebidas. O sea, es lo hostia, tío. Y además que son súper bonitos, ¿no? En plan, qué alto guapo, está guapísimo. Hostia, a lo mejor me he pasado, ¿no? Un poquillo de... En plan, son un montón de... De esto. A ver, a ver. ¿Eso qué es? No se puede romper eso, ¿eh? Vamos a ver este concepto, a ver qué nos da. Vale, podría haberme dado antes, pero bueno, da igual. Vale, vamos a desbloquear esta misión. Que creo que era... Bueno, esta es la que hay que enseñarle... Vale, sí, sí. Sé de qué estás hablando, ¿vale? Pero de momento no podemos hacer esta misión, ¿vale? Podemos entrar aquí, ¿no? En verdad. A ver, ¿qué hay aquí? Hostia, vale. ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos? Vamos a hacerlo, ¿no? Total. Vale, aquí tenemos que hacer... Es conseguir eso que estaba a nuestra izquierda, ¿vale? Que la verdad es que ese abanico no me acuerdo... Pero nos lo da la segunda, ¿vale? Pero no me acuerdo que hacía ese abanico. Hostia, espérate, que soy imbécil. Sí, sí, sí. Perfecto. Venga, pues vamos a hacer este minujuego, ¿vale? Que le vais a ver cómo va, ¿vale? Tenemos que desconectar mangoes girando, ¿vale? Evitamente. Vamos a intentar hacer un pefe. Perfecto. Uff. Entonces lo que os digo, ¿vale? Y no os preocupéis que... Esto lo voy a ir mirando para volver a hacer directos de celda y demás, hombre. Que tengo muchas ganas de seguir haciendo directos. Ya no solo de celda de Colos of Wisdoms, sino también de T-Shorts de Kingdoms, para que os deis todos los colos y demás en directo. Que puede estar muy chulo. ¡Hostia! Uff. Por suelo, ¿eh? Y también cuando vuelva a hacer directos de Fortnite, también pondré la capturadora, imagino, en la Play, para grabarlo con la capturadora, ¿no? Ya que estoy... Porque se verá mucho, mucho mejor y demás, así que ya está. Vale. Podemos un pefe. Fue buenísimo. Perfecto. Ya tenemos 5 mangos. Vale, y ahora tenemos que jugar otra vez. Pero ahora va a ser un poquillo más difícil, ¿vale? Aparte que conseguimos... Tenemos que conseguir 10 más o algo así, ¿era? ¡Hostia! Soy imbécil. Espérate, quiero otra semilla. Especial. Ahora, ahora. Casi ya que hago. Ahora van a salir espinas, ¿vale? Bueno, ahí lo pone. Pero con esas espinas, ¿vale? Tenemos que tener cuidado. Al menos 50, ¿vale? Son las mismas, ¿no? Entonces... Creo que es un poquillo más difícil porque tenemos que tener cuidado. Pero se nota, ¿eh? O sea, se nota cuando es una espina. Solamente hay que fijarse bien. Y ya estaría. Creo que todavía no ha aparecido ningún... Eso sí es una espina. Cuidado. Vale, aquí no hay. ¡Hostia! Casi mis ojos, ¿vale? Después de haberlo visto, no vea. ¡Hostia! A ese no le da el milagro, ¿eh? ¡Hostia! Perdí, 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 perdí. Mierda. Se me había olvidado esto. Soy besti. ¡No! Nada, menudo fail. Bueno, no pasa nada. Lo debemos intentar ahora y ya estaría, ¿vale? ¡Hostia! ¡Hostia! Me he quedado poco. Son 60, no son 50. Vale, vale, vale. Tengo que conseguirlos todos, ¿no? Entonces... Vale. Vamos a hacer una cosa. Yo creo que lo hice... Sí. Yo creo que lo hice así, ¿vale? ¿Os habéis dado cuenta que no empezamos del tiro? O sea, me quedo sin voz. No empezamos del tiro, ¿vale? O sea, en este tiempo que no ha pasado nada, tenemos que hacer esto, ¿vale? Atentos. Cogemos las camas, hacemos así y hacemos así, ¿vale? Ahora hay que darse prisa, hay que tener cuidado. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hostia! Ahí he pasado mío, ¿eh? No lo venga ya. Vale, son una espina. Cuidado que aparecen por aquí. Creo que aparecen en el mismo sitio, ¿verdad? Porque si es así, solamente es cuestión de memorizar y ya está. ¡Nah! Hay que conseguirlas todas, no hace falta, en verdad. Es que yo, en mi otra partida, me hice un perf, ¿eh? En plan, conseguir las 60. También es verdad que jugando aquí... No, me... No... No, no, no puedo, no puedo. Hay que conseguirlas las 60, ¿no? En plan, todas quieren decir, obviamente. O sea, todas las... Hostia, todo es muy difícil, ¿eh? ¡Ah, me la ha dado! Claro, por eso digo lo de 50. O sea, que había que llegar a 50. O sea, que llegar a las 60, llegar al perfecto, en verdad no hace nada, ¿no? En verdad. Pero bueno. Pues ya salía, chavales. A ver, aquí lo tenemos. A ver, a ver, a ver. Aquí, aquí, aquí. Fregado muy bueno. De azotear, usted se siente completamente radiante. Perfecto. Pues no sé para qué sirve. No sé si es que me ilumina o yo qué sé. Pero bueno, está bien. Hostia, esto... Vale. Esto está muy guapo, se vale. Esto es el típico coleccionable de juegos de Zelda, ¿vale? Para completar los juegos al 100%. Y está muy guapo, la verdad. A mí me ha gustado. Perfecto, 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 perfecto. Sí, 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 sí. Lo estáis leyendo todo, ¿no? Porque es súper importante. Ahí estamos. Bueno, nos ha dado el papel, bueno, el papel. La tarjeta de Zellos. Que ahora me tendrá que poner la primera, exactamente. Perfecto. Esto está muy guapo, esa, vale. Ya veréis. Parece que voy súper adelantado, pero qué mal. O sea, mi cuenta así con el genudo, vaya. Pero bueno. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que ir para allá? No, ¿no? Tenemos que venir aquí, ¿no? Creo. Hostia. Que me quedo cerrado. No me ha visto, ¿no? Hostia. No sabía que tienen visión, ¿eh? Parece decirlo. Vale, ¿y a dónde tenemos que ir? Vale, tenemos que ir a la otra parte, ¿verdad? A la otra parte de la brecha. Así que tenemos que dar toda la huerta, pero bueno. Madre mía, las brechas son todas bonitas, ¿eh? ¿Verdad? Estoy grabando esto un domingo, que lo voy a subir ahora. En plan, obviamente, como siempre, en cuanto lo termine de grabar este capítulo. Hostia, casi me da, ¿eh? Mira esos pibes. No. Perfecto. Estoy grabando esto un día domingo. Y mañana voy a grabar... Voy a grabar el vídeo. Un vídeo bastante guapo, la verdad, ya lo veréis. En plan, un vídeo-vídeo, no nada de capítulos de gameplay, ni nada. Vídeo-vídeo. Pues nada, vete rupias. Casi me muero, pero vamos, está bien, ¿no? Vete rupias. Por casi morir, yo creo que ni tan mal, en verdad. Vale, tenemos que ir... A ver, ¿cuánto llevamos de pistola? Vale, llevamos... Un poquillo, en verdad. A ver... Sí, 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 sí. Vale, es verdad, verdad. Trin todavía no se ha enterado, ¿eh? Todavía no se ha enterado, no, que no somos iguales. De vano, de otro, existe un punto... O sea, nos estás diciendo que bajemos, ¿no? En plan, literalmente. Perfecto. Me hace gracia porque en mi partida llegué por aquí arriba, ¿vale? Por aquí arriba. Llegué, hablé primero con la Gerudo y luego llegué ahí, ¿vale? A ver, pero es que es la hostia esta que conseguía. O sea, la libertad que te da haciendo un celda 2D es la hostia. Corre, corre, aunque nosotros tomamos también la mierda, ¿eh? Pero bueno. Vale. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Toma, tonto. Toma, tonto. No, no, no. Vale, vale. A estos pibes vamos a hacerlo de otra forma. No sé cómo, en verdad, pero... A ver, vamos a hacerlo con los Kizzy, ¿no? Me parece a mí. ¡Atacado! Ah, no, así no, ¿eh? Ahí, ahí. Buenísima, buenísima. Vale, ya hemos recuperado las huevas estas. Así no es hecha, ¿vale? Así no. Ahí, ahí. Pero no hay ningún monstruo. Esta pibra me cae, ¿eh? En plan... Obviamente, la verdad, es inevitable. Me recuerda un poco a Ryu. Pero, en fin. En algún momento, en algún celda, tienen que poner razas que no... Que sean nuevas. En plan, normalmente, casi todas las celdas hay razas nuevas, ¿no? Bueno, en verdad, casi todo es un poco exagerado. Bueno, eso me lo salto a ellos. Es que todo el mundo esta que está aquí sabe, ¿no? ¿De qué va esto? A estas alturas ya. Que no sé cuántos días llevamos ya de juego, pero bueno. Cuatro, ¿no? De hecho, claro. Porque hasta ahora no... En plan, he dado siempre... He grabado siempre el... Todos los días, vamos. Desde que ha salido el juego. Ah, ¿no te he dicho que vayamos? Ah, aquí, ¿no? Vale. Vale, pues vamos a subir... Vamos a hacer una escalera. Ahí... Hostia, de aquí no llego, ¿no? Me parece a mí. Bueno, sí, sí, sí. Llego, llego, llego. Vale, pues vamos a venir por aquí. Vamos así. No, así no, ¿eh? A ver, espérate. Voy a usar... A ver, si uso esto... Dios, casi, casi, espérate. Vamos a usar otra cosa. Vamos a... No sé, vamos a usar la caja esta, por ejemplo. No llego. Espérate, espérate. Vamos a iniciar los dos. Y vamos a hacerlo bien. Eso implica usar capos. Todavía nos ponemos así. Perfecto. Vale, todavía no llegamos. Pues ponemos otro más. Y ya estaría, ¿no? Perfecto. Me debería curar un poquillo, ¿no? En verdad. A ver, yo tengo puesto esto. Porque si no tengo puesto una cagada. Sí, lo tengo puesto, ¿no? Sí. Perfecto. Pues vámonos a Gerudo. Perfecto. Ya tenemos el desierto Gerudo. Al menos lo que es la ciudadela. Así que nada, chavales. Es que usadme. Lo vamos a ir dejando por aquí. Yo sé que este capítulo ha sido muy, muy corto. Pero ya os lo dije. Que hay capítulos que van a ser muy cortos. Bueno, muy cortos. Más de 10 minutos. Mínimo, ¿no? Siempre, pero... Vale, perfecto. Y hay otro de los que he durado una hora como el de allí, ¿no? Pero bueno. Es que os lo he dicho antes. Que como he perdido un pollo de tiempo. Pues bueno. No puedo seguir mucho más grabando este capítulo. Pero bueno. También está bien, ¿no? Que ha usado un capítulo más cortito. Pero bueno. No pasa nada. Así que nada, chavales. Si os haya gustado. Si es así. Comentadme. Suscribirse. Dadle a like. Y todo ese rollo. Y, por cierto. He hecho una lista de reproducción. Con toda la serie de... Que llevamos de momento. Cuatro capítulos. Con este el cuarto. De la serie de Echo of Wisdom. Y también. Bueno. El primer vídeo que está en la lista. De Zelda Echo of Wisdom. Está el unboxing, ¿vale? Que también. Pues bueno. Lo puse ahí de primera. Y queda bien. Así que nada, chavales. Nos vemos. Voy a intentar. Hacer directo otra vez, ¿vale? Así que nada. Probablemente el capítulo 5 sea en directo. Nos vemos.